La joven Tatiana Valentina Vega López de 22 años, quien había sido reportada como secuestrada mientras se desplazaba en zona rural de Río de Oro Cesar, ya fue localizada y se encuentra con sus familiares. Sana y salva apareció la madrugada de este miércoles 30 de octubre. La joven Tatiana Valentina Vega López de 22 años, quien había sido reportada como secuestrada el pasado domingo cuando se trasladaba junto a su pareja en el municipio de Río de Oro Cesar. Según informó el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, Vega López regresó a su casa en Norte de Santander y aunque los familiares no han querido dar detalles de lo ocurrido, las autoridades indagan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la manera de cómo recobró la libertad. De acuerdo a los informado en las últimas horas por el alcalde, la joven había sido secuestrada cuando se movilizaba por el sector de Altos de Sanín Villa en Río de Oro Cesar, los presuntos secuestradores obligaron a la mujer a subirse a otro vehículo con rumbo hacia la zona del Catatumbo, norte de Santander, donde estaban desplegados los dispositivos de seguridad para dar con el paradero. Por su parte, Eduardo Esquivel López, secretario de gobierno del Cesar, aclaró que el caso no fue registrado como un secuestro, por lo que se espera el resultado de las investigaciones para esclarecer los hechos. Detalló que, según información de las autoridades, la mujer se trasladaba junto a un ganadero en una camioneta, la cual fue interceptada por otros vehículos sosteniendo un altercado con los sujetos armados y resultado herido en la oreja, por lo que fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente se dirige a Ocaña. Se esperan las investigaciones. No sabemos en qué circunstancias ocurrieron los hechos, si fue un secuestro o un rapto. La fémina apareció en la residencia de su madre en convención, aseguró el funcionario. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.